Bueno, Natalie, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? ¿Expectante? Sí, ansiosa y con muchas expectantes. No sé si es nervios, es ansiedad porque, bueno, ya deja de ser mío sola. ¿Por qué el título Intermitente? Porque así soy, porque el proceso de trabajo fue intermitente, porque los 12 amores que me dejaron estas canciones fueron intermitentes. Por esas razones. ¿El cambio de look tiene que ver con este disco? Bueno, un poco, viste, también fue eso, la intermitencia en la que me encontraba. Tuve el pelo re lar, re contra largo, o sea, el primer corte que es con suelo tenía el pelo por abajo de la cola. Y después fui mutando porque me fui encontrando, me fui perdiendo, me encendía, me apagaba. Bueno, todo lo que tiene que ver con la intermitencia. ¿Con qué nos vamos a encontrar en estas canciones? En estas canciones, bueno, es un disco súper ecléctico. Hay desde una bachata hasta un bolero, hasta una canción clásica, hasta una canción pop y electrónica. Creo que como que en este disco se termina de asentar mi estilo así ciclotímico, pero con un sonido súper maduro y espectacular. Creo que hoy vamos a escuchar acá en Exosound el disco que suena espectacular, no se lo pueden perder, quédense hasta el final. 12 canciones de amor, de desamor para disfrutar. ¿Qué deseos tenés con este disco? ¿Qué esperás que pase? Y por supuesto que después de tanto trabajo, mi deseo es que llegue a los corazones de todas las personas que me escuchan. Quizá conquistar algún nuevo corazón, ¿por qué no? Y invitarlos, invitarlas a meterse en estos mundos surrealistas que me encanta crear, donde todo es posible, donde la fantasía, los sueños y los viajes oníricos se hacen realidad. Así que un poco a eso. Bueno, por último contame dónde vamos a poder ver todo el contenido. Bueno, todo el contenido en todas las plataformas digitales. Y el 9 de septiembre te invito al Gran Rex, que va a ser un show muy espectacular, lleno de emociones y realmente para recordarlo para toda la vida, porque les juro que va a ser súper emotivo. Muchas gracias. Gracias.